Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno mis amigos, ayuda para Iván Ortiz. El pasado 4 de julio, Iván tuvo un accidente en el cual le ocasionó el daño severo en el cordón espinal, a consecuencia quedó parapléjico. Iván requiere unas terapias intensivas en un centro de rehabilitación especializado con tratamiento de alta tecnología en los Estados Unidos, el cual le ofrece la oportunidad de volver a caminar, pero el tratamiento tiene un costo de $7,500 diarios. Es por esto que necesitan su cooperación y solidaridad. Puede hacer su tonativo vía TH móvil. Mire, él estaba súper, tuvo un accidente y pasó esto. A cualquiera de nosotros le puede ocurrir esto y muchas cosas. Si usted siente en su corazón, envíele lo que usted entienda. 787-646-1150. Es por ATH móvil. Usted tiene su teléfono ahora mismo al ladito, en su mano, en la silla. Es bien fácil. 787-646-1150. Por vía TH móvil. Ayuda para Iván Ortiz. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Usted en Puerto Rico gana. Vengo ya. Usted en Puerto Rico. 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 Gracias por ver el video.